¡Hey! ¿Vas a comprar sombrero? Muy bien, pues fíjate que sea el indicado y no importa la calidad o el color más bien que sea la talla correcta ¿Quieres saber cómo? Bueno, pues comenzamos Lo único que ocupamos para saber tu talla es tu cabeza y una cinta métrica para sacar todo en centímetros La talla se obtiene de medir el diámetro de la cabeza a la altura correcta media frente, dos dedos arriba de la oreja y que no baje de la nuca Te recomiendo que cuando empieces a tomar tu talla fijes con un dedo la cinta métrica en el punto cero y luego hagas correr la cinta métrica de tal forma que te dé un número entero Si te da fracciones, te recomiendo que pidas la talla más arriba ¿Sabías que en todo el mundo hay tres idiomas para saber tu medida? Es en tallas, en centímetros y en pulgadas Así que asegúrate de decir a tu vendedor lo que ocupas Las tres son igual de válidas Y porque también vienen sombreros con elástico y vienen chico, mediano y grande ahí te van las numeraciones para que no cometas errores Primero, la talla chica abarca del 53 hasta el 55 La talla mediana solo abarca 56 y 57 Y la talla grande del 58 hasta el 60 Y claro que también existen los extra grandes que es del 60 hasta el 63 Así que no se te olvide En casi toda Latinoamérica usamos en centímetros y es que es bien fácil de usar del 53 hasta el 63 También existe el sistema métrico americano y con este aguas Hay mucha gente que cree que en este sistema uno es 7 y un octavo y que en centímetros uno es 56 Esto no puede ser posible porque son equivalentes Un 56 es igual a 7 americano Pero luego uno dice Bueno, lo voy a comprar tantito más grande creyendo que pedir medio centímetro es igual a decir 7 y medio Esto es un gravísimo error de cuatro tallas porque un 7 y medio equivale a un 60 Así que mucho ojo Importante Debes tomar en cuenta la forma de tu cabeza porque hay personas que tienen la cabeza muy redonda o hay personas que tienen la cabeza muy larga y esto causa un problema porque a veces las hormas de los sombreros vienen muy redondas y si tú te lo quieres poner aquí te va a quedar apretado de adelante o de atrás o en caso contrario si viene la horma muy larga y lo quieres poner en una cabeza redonda te va a apretar de los lados Entonces te recomiendo que le digas a tu vendedor la forma de tu cabeza y ellos tienen herramienta para poderla adecuar y a ti te quede perfectamente bien Mucha gente acostumbra hacer lo siguiente comprarlo una talla más grande porque creen que así es más cómodo y efectivamente pero con el tiempo el calor de la cabeza hace que la boca de la entrada del sombrero se haga más amplia y entonces te va a quedar flojo así que tómalo en cuenta También toma en cuenta que si eres de cabello chino muy voluminoso si va a afectar en la talla de tu sombrero Entonces si a ti te dio en centímetro 56 si te recomiendo que tomes en cuenta un número más porque el cabello si afecta en la comodidad del sombrero Pues ahora sí ya sabes tu talla correcta y espero que compres el sombrero indicado Si te gustó este video te invito a que nos regales un like y a que lo compartas con alguien que sepas que está a punto de comprar un sombrero para que sepa tomar buenas decisiones Así que sin más por el momento te invito también a que te suscribas a nuestro canal Sombrero La Nutria Oficial y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.